¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y bueno pues como pueden ver en este cuarto tan oscuro y tan maravilloso aquí hay una historia, aquí hay muchas cosas que les vamos a enseñar y pues nos encantaría que nos acompañaran en esta entrevista coleccionista esta es la segunda parte de la visita a Marcos, así es que quédense con nosotros en esta maravillosa, maravillosa visita que vamos a hacer a su colección en Juegos Juguetes y Coleccionables ¿Qué tal amigos? Pues híjole, estamos en la segunda parte de la visita a Coleccionista esto es, como podrán ustedes notar a mis espaldas, bueno amigos, es algo como un sueño hecho realidad así me voy a hacer tantito de lado para que ustedes lo vean estoy con Marcos, ¿cómo estás Marcos? Es la segunda parte de tu colección, cuéntanos ¿cómo estás? Así es, pues ya vamos a darle segundo jalón Déjame decirte algo, cuando llegamos nosotros aquí, esta puerta estaba cerrada y ustedes podrán ver que tiene un trooper ahí en la puerta que está maravilloso me acabas de dar una idea genial para mi cuarto, que seguramente van a correr de mi casa pero entramos y vimos eso y dijimos, ah que bonito está y de repente abren esto, no sé si han ustedes visto esas películas cuando sale una luz del cielo y pegan un lugar y se oye una voz angelical así de así, así, tal cual me pasó porque nada más vi desde allá afuera hacia acá adentro Platícanos de este cuarto, o sea, ¿cómo llegaste a este cuarto de colección? Este es el cuartito del horror, para que todos sean bienvenidos ¿Por qué es el del horror? Pues nada, se me ocurrió ponerle ese nombrecito, se me hace chistoso pero básicamente es mi pequeño santuario ¿Será porque es un horror limpiar tus figuras? Tal vez puede ser por eso, es el maldito polvo que todos los coleccionistas odiamos pero hay que saber lidiar con él Ahora, platícame algo, porque bueno, ustedes podrán notar que hay hasta en el techo hay figuras en las paredes hay figuras, hay vasos, hay acá en medio, de hecho en medio del cuarto hay otra sección con figuras, atrás de la puerta hay figuras, hay carritos, hay todo ¿Con qué parte de esta colección empezaste? ¿Cuál es de lo primero que tuviste? Híjole, pues es complicado porque tengo figuras desde la infancia y pues es una colección que he tomado años ¿No tienes nada que tú hayas dicho, por ejemplo, voy a empezar con Marvel, por ejemplo, porque tienes mucho? Bueno, tal vez fue la primera colección que me puse las pilas y me apliqué para tratar de tenerla toda completa porque pues me gustaron las figuras, me gustó el arte de la caja, bueno, de los empaques y aparte como que la escala, pues sí estaba como bastante, o sea, prestaba bastante para poderla exhibir toda junta por el tamaño, ¿no? que no ocupan tanto espacio y yo creo que esa es la colección más completa que tengo Fíjate que ustedes ahorita están viendo estas figuras de Marvel que tiene él pero tienes una forma de acomodar las figuras muy particular esas, bueno, pues están pegadas así en la pared con alguna tachuela, una chinche y se ven muy bonitas, pero acá las pusiste de lado o sea, tienes una colección impresionante y eterna de figuras de Marvel de lado y de este lado tienes a Star Wars también de lado ¿Es por ahorrar espacio realmente o porque así te gusta tenerla? No, básicamente así por el espacio porque antes las tenía, digamos que tres cuartos entonces sí podía ver bien la figura pero dije, de repente, pues ya tengo demasiadas cosas necesito optimizar el espacio y pues ya las puse así del ladito para que cupieran más Para que cupieran más Me llama mucho la atención, ahorita me voy a hacer un ladito para que Bernie vaya viéndole pero ve que tienes de muchas líneas diferentes o sea, tú sí eres como ese coleccionista soñado de muchas personas que no se casó con una sola línea o dos o tres sino tú sí tienes como de muchas cosas supongo que todo esto de aquí te trae algún recuerdo ¿Jugaste con esto en algún momento o son cosas que decidiste tener porque es un juguete? Pues básicamente, pues sí es la historia como de muchos todos, la mayor parte de estas colecciones pues nos remontan a algo a la infancia, a la adolescencia, a todo, pues lo que hemos vivido entonces, pues por eso está tan variada mi colección porque al final de cuentas son series o caricaturas o cómics que de alguna manera pues han marcado mi vida ¿A poco por ejemplo a ti te tocaron los halcones galácticos? A mí me tocaron los halcones galácticos, me tocaron los Thundercats y He-Man Te ves muy chavo Que te tomas No, es que en serio, o sea, tú eres después de los ochentas o sea, quiere decir que cuando estaban los Thundercats tú eras un niño chiquititito Pues soy del ochenta y dos, tengo un treinta y cinco pero sí, sí me tocaron ver los Thundercats me tocó ver Mazinger este, halcones galácticos vaya, todas las series de culto que actualmente nos gustan bueno, siempre nos han gustado Qué bonito nombre le diste, series de culto o sea, nunca había escuchado que alguien le dijera sí o sea, sí las considero yo como tales pero nunca había escuchado que alguien le dijera y luego, sé que de tus series principales pues, bueno, son los Cuatro Fantásticos con la Mole que es una de tus figuras favoritas pero aquí veo que también hay Tortugas a morir Marvel a morir tienes figuras de She-Ra, por ejemplo acá por abajo está Bernardo viendo otras cosas de los Thundercats y demás ¿Cómo armas tu colección? ¿Te vas por una línea o dices no, ahora lo que me gusta nada más? Pues sí he habido como por etapas a lo mejor sale una colección y me gusta trato de enfocarme en eso pero si en el camino se me atraviesa algo bonito que andaba buscando pues no puedes dejarlo ir ¿Eres como esas personas que mientras más rara la pieza, más necesitada? No necesariamente que andes buscando que sea raro sino que me guste, que me transmita algo que me recuerde algo pues es como más importante para mí Algo que a lo mejor ustedes no saben juego amigos es que esta parte de la colección que está atrás de él esta de acá de Star Wars no lo sé pero cuando menos eso que está ahí a sus espaldas que ahorita les va a enseñar Bernardo y yo me voy a pasar para allá y lo que está allá ¡Ay! ese Gonzo está maravilloso no lo había visto todo esto lo chachareaste o sea es una parte de tu colección que decidiste un día pues me voy a ir al tianguis ¿no? o sea ¿qué tiene? total sé que puedo encontrar cosas bonitas y ¿por qué no en un tianguis? todo esto es chachareado me decía Pues sí, la mayor parte son cosas que pues vas encontrando en la calle en los tianguis y pues es también como parte de de la fascinación y la cultura del coleccionismo ir rescatando las cosas que otra gente ya no o sea como dicen a veces la basura de unos es el oro de otros Sí, tal cual y aquí bueno pues tienes el oro de muchos mira allá hay un hombre araña de mego ni siquiera lo había visto está bien bonito o sea y esto te has así literal te has metido a la tierra para sacarlo de un montón de juguetes o más escogido en algún festival de juguetes poquito de todo yo generalmente me gusta caminar y me voy a ir a los tianguis pero bueno también compro en los o he comprado en los festivales o en los valores de coleccionismo Ok, ahora ¿está completa la colección de Star Wars de Kenner? ¿esa la tienes entera? No, me hacen falta muchas piezas las fui comprando conforme las iba encontrando pero sí me hacen falta bastantes Sí entonces te digo me gusta la colección porque tienes algo de todo o sea algo que representa a todo sé que si me pongo a buscar tal vez encuentre un pitufo porque no lo veo a simple vista pero seguramente hay un pitufo entre todo eso Sí, seguramente posible posible que esté por ahí ¿Cuál de todas las piezas que se ven aquí es tu favorita? Ay, es que eso se pregunta eso está como complicado Eso se pregunta, no se pregunta Te podría decir tal vez de Marvel está tal vez de Tortugas está tal vez de Jack está Bueno, yo estoy muy sentido juego amigos porque no tiene muchos J.I. Joe's eso me hace sentir muy mal no es cierto pero aquí tienes algo maravilloso estas figuras de acá arriba que bueno, no nada más estas todas estas de aquí estas son en versiones completas o sea ¿Cómo encontraste estas versiones? Este de Toys R Us lo trajiste a Estados Unidos se importó es un bootleg este es bootleg Bueno, este Tortoise sí es un bootleg pues es un poco raro porque es mexicano y bueno encontrarlo en esa condición pues sí fue todo un hallazgo pues la Tortuga es niña movie ya está firmada por Kevin Dismantin y bueno algunas cosas como más de pues no tan antiguas pero que tienen como cierto valor para mí ¿no? de Swanting o esta de Chitara Chitara está hermosísima todavía en su caja en su blister ya está un poquito apachurrado y qué bueno que lo metiste en su case para que no se maltrate más queda hermoso ¿esto qué es? esto fue una una de especial de de Comic Con de los 70 años de Marvel de la escala de Marvel Universe está muy bonita porque sale en Torcha Humana Capitán América y Red Skull como de la época de los 50's ok y luego acá tienes al santo disfrazado de Marvel es por la pose que tiene parece luchador de los que vendían aquí en los mercados pero es también de Marvel Universe igual acá tienes el del 35 aniversario que trae a Wolverine en la portada déjenme algo para acá no quiero tirarte nada porque sé que me voy a endrogar así horrible este a ver más para acá ¿qué más hay? ¿esos qué son? bueno esos son de Marvel son algunas piezas que se me hacen bonitas y la escultura y aparte no son tan caras es este ya no es figura de acción como tal ya es más como escultura para poner en una vitrina pues si tiene articulaciones pero yo si le veo que la escultura está muy bien trabajada bueno además eres escultor o sea estás metido en el diseño esculpes y haces muchas cosas sí bueno de repente hago figuras y así entonces también le le aprecias como más el trabajo de modelado de las esculturas me encanta porque es como como bien este humilde ¿no? no si un poquito podemos ver un poquito del trabajo que haces más adelante por ahí tenías algo que estabas pintando si ahorita si quieren nos damos una vuelta por ahí antes de enseñarles vamos a terminar de darle la vuelta acá eres un gran coleccionista de la mole ya aquí tenemos mucho esta es la línea comercial que sacó la línea básica que sacaron los Avengers de Capitán América Wolverine por ahí todo esto de Marvel que también está maravilloso este de aquí que lo vio Bernardo desde hace rato lo voy a jalar esto se llama Turtle Fighters déjenme le quito el ganchito para no tirarlo esto es un bootleg literalmente de los noventas ¿dónde lo conseguiste esto? no me acuerdo bien creo que fue en el rock show pero digo creo que los suetes más bootleados por decirlo han sido los de las tortugas y han salido bootlegs muy interesantes ahora vamos a hacernos para acá para que me platiques de estos bootlegs porque aquí tienes un un buen cachito de bootlegs de las tortugas ninja estos ¿de dónde salen? pues igual de los de las de las chacharitas que vas recolectando ¿no? este pues algunos son de de plástico inyectado algunos son de goma te digo hay como un poquito de todo por ejemplo tengo el bootleg de plástico como el de la tortuga de allá atrás ese de allí ¿no? allá me da miedo sacar tus juguetes pues van a caer todos ahora sí que agárralo con confianza como si estuvieras en la chachada sí imagínate los tiro todos y luego qué bueno que veniste a entrevistarnos ahora hay que acomodarlos este coladito es uno de los que yo he hecho ese lo hiciste tú a ver ese sí lo voy a sacar mira porque además está bien pesado esto es resina wow sí pesa bastante esto es una tortuga ninja es que es no es como un troll de un personaje del juego de magic ok te gusta el magic me gusta pero no soy muy bueno no soy experto eso está padre porque cuando uno no sabe jugar pero le gusta el arte es como más interesante mira aquí está su firma le pones rus ruiz luego esto que está acá que ustedes pueden ver vamos a sacar unos bootlegs también es trabajo tuyo obviamente muy obviamente qué te dio por los zombies pues soy como bueno me gusta el género de terror y sobre todo las películas de zombies de George Romero y todo eso entonces me va a meter a hacer unos customs ahí de zombies digo está muy bonito así como se ve está hermoso ve el cerebro está genial pero qué se siente hacerle un hoyo a una pieza para dejarle así el brazo mordido pues ahora sí que es un poco perderle el miedo también para hacer algo que es común diferente híjole no sé si yo sería capaz de hacerle hoyos a mis figuras aunque estén viejitas y demás vamos a ver estos bootlegs espérame porque si no me voy a caer con esto que tengo acá tengo un montón de chunches en la parte de atrás de los pies estos son bootlegs de adeveras o sea estos sí son de los viejitos de antes está mumra y hay una tortuga ninja estos cómo los conseguiste los compré igual en algunos grupos de face y lo que me llama más la atención lo que me gusta más aparte de la figura pues es el el arte de la tarjeta que eso sí fueron el arte que se que pues es el arte de ese entonces ¿no? sí es el arte de la época igual por ejemplo estas tortuguitas este digo creo que muchos tuvimos de estas ¿no? y bueno ya encontrarlas y sobre todo encontrarlas cerradas con su bolsita pues sí es todo todo un hallazgo es todo un reto ahí ya se cayó algo más vamos a acomodar estas acá espérenme tantito oh amigos que ah mira más tortugas estas igual son chiquitas pero bueno también son son como de la época y son muy muy padres ¿no? y si te gusta encontrar este tipo de juguetes sí me gusta pues todo digo son cosas que a lo mejor tuvimos de niño y encontrarlas después de tantos años y es si es todo un hallazgo claro y luego presúmenos un poquito tu colección de de híjole la mole en The Thing la cosa que una vez te vimos en una expo llevabas como la mitad de esto y ahora tienes ya podemos ver la colección que tampoco está completa porque tienes cosas guardadas bueno no aquí ya tengo todo exhibido ok este o la mayor parte esa vez no pude llevar todo pero ahorita ya traté de acomodar lo más posible pues sí la mole es como mi personaje favorito y cuando sale algo nuevo o encuentro algo pues bueno lo trato de conseguir o adquirirlo tienes hasta las pantuflas esas que sacaron bueno eran como unos zapatos no unas pantuflas unas pantuflas están los guantes y la máscara wow o sea que si en un momento determinado te podrías disfrazar de también de hecho en la parte de abajo tengo una como una máscara que terminó siendo una escultura pues eso yo también la hice iba a ser una máscara y terminaste haciendo la escultura sí ya no hice la la reproducción nada más hice el vaciado y mejor lo dejé así wow y tienen una colección de VHS allá abajo también las panteras negras por allí mira no alcanzo a ver bien los títulos pero supongo que son puras películas buenas sí también este colecciono películas y música música ¿de qué música te gusta? ¿toda? pues toda mi colección de discos es como de rock rock en inglés y español o puro inglés pues sí un poco de todo soy fan de como que mi cantarte o mi artista favorito es David Bowie entonces tengo casi todos los discos de él mira eso que está viendo ahí Bernardo ese minion y luego tienes ahí otro a ver platicanos un poquito de esas figuras que están allí mira ese por ejemplo el minion bueno son bootlegs este los hechos aquí ¿no? no sé y te digo yo trato de conseguir cualquier tipo de mole y de repente me he encontrado como unas muy raras por ejemplo bueno y generalmente las más raras terminan siendo bootlegs ¿no? sí porque al final el molde como que está muy como ya demasiado utilizado pues o sea la mole es la mole de una forma en especial y ya cuando encuentras algo diferente es porque es un bootleg hecho a partir de otra figura como ese que está allá que está hecho al parecer a partir de un thundercat ¿no? así es por la cintura nada más por ejemplo ese translúcido que está como este como un curado porque está hecho sobre la última película que sacaron pero yo nunca he visto un juguete original de esa película y lo encontré en un bootleg ok o sea también es como de suerte que te llegues a encontrar algo que no sacó nadie y que si es como difícil que lo que lo puedas encontrar tan fácilmente ¿no? a ver vamos a acomodar esto acá porque ya está cayendo y vamos a hacernos entonces hacia acá vamos a hacernos hacia acá para que se vaya pasando Bernie vamos para acá amigo te lo juro que me da miedo moverme en este lugar que te voy a tirar algo allá tienes caballeros del zodíaco abajo sí tengo algunos digo no son muchos pero algunos que tuve desde niño y otros que fui comprando o sea son además primeras ediciones ajá wow ese batman de cloud climber está padre también con su caja esos que están allá es que está viendo Bernardo son samuráis no conozco esa línea o no la ubico creo que son los samuráis warriors tengo ahí un dalcomo milenario de cast de época de los viejitos entonces acá tengo más figuras te lo juro que no puedo moverme sin ningún lado estoy empujando juguetes por todos lados wow es que sí mira ahí atrás ya se ven otras cosas que no se ven desde acá enfrente te tienes que agachar aquí también tengo mi colección de cómics que eran los que yo leía de niño y las también coleccionaba tarjetas todavía tienes no coleccionaste las de marvel sí tengo esta carpeta llena de tarjetas ah mira y además tienes sueltitas las que más coleccionaba las de la mole ah pues aquí están mira la mole y hulk juntos qué extraño siempre siempre ando buscando como tarjetas de la mole y pues tengo así muchas muy viejitas wow está muy 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 padre a ver por acá no bueno es que ya nos tendríamos que y de hecho nos había dicho su esposa ustedes no saben por qué no jalamos las figuras pero les vamos a platicar que nos dijo si agarran una figura la tienen que limpiar entonces mejor las dejamos en su lugar que eso está además de no querer hacer el efecto dominó y tirarlas porque si siento que te vas a tardar un ratote en reacomodarlas pues si me toma bastante tiempo limpiarlas pero bueno y al final es parte de la terapia ¿no? ¿cómo juegas con tus figuras? pues no juego tanto con ellas a mi la verdad lo que me gusta es admirar la escultura tal vez jugar un poquito la articulación y eso pero ya como ponerme a jugar con ellas hasta que tenga mi hijo eso si vea cuando tengas a tu hijo todo esto amigo déjame te digo algo que va a terminar en el piso de una o de otra forma espero que que bueno sabiendo como eres tú como coleccionista de esa forma va a ser tu hijo con las piezas y eso está bien padre porque él va a valorar tu colección y además va a tener la suya propia que eso es como wow si esperemos que en vez de que se abran figuras crezca más la colección si eso estaría genial luego ya quiero quiero pasarme a otra parte para que ustedes fuego amigos puedan verlo tú eres diseñador gráfico bueno diseñador y haces muchas cosas en esa cuestión gráfica y demás pero también tienes un plus que bueno es algo que creo que te ha ayudado mucho para hacer lo que haces y es que customizas figuras también si he hecho algunos trabajos de customización principalmente para hacerlos como zombies pero tienes algo en el otro cuarto que yo quiero que nos enseñes y nos platiques como lo hiciste nos enseña bueno vamos sale pues no se despeguen vamos a ver lo que tiene en su estudio venganse ok joven amigos pues ya estamos ahora en el lado del estudio de Marcos que bueno parece un lugar como como en otra dimensión porque realmente parece un lugar así muy aparte vean nada más las chuladas que tiene aquí Marcos platícame un poquito de estos procesos que tienes y que es lo que haces bueno esta es otra de de las bueno de mis facetas que hago este como escultor entonces desde hace algunos años me he puesto a hacer escultura y bueno se quedó algunas piezas algunas piezas que o sea si a mi me dices es una pieza X la verdad es que están increíbles estoy estoy viendo de aquí a Crank o sea ese Crank desde que lo sacaste y lo pasaste para acá dije wow está genial porque es como el de la caricatura o sea realmente desde que lo vi dije es el de la caricatura cuánto tiempo te toma hacer algo como ese pues lleva varias horas si lleva su su proceso de trabajo y bueno trato de hacerlos como si no exactamente igual como fueran en la caricatura si por lo menos asemejarse o pasarse pero ya como imprimiendo mi estilo es el caso como de ese esqueleto que estás haciendo allí y no es igual al de la caricatura tiene variantes si así que tratar también de darle tu toque personal a cada uno de los personajes luego el monstruo del pantano el de la laguna ese yo pensé cuando lo vi te lo digo así derecho yo pensé que era una figura de línea no me imaginé que tú le hubieras diseñado eso también es resina o lo hiciste así como este en escultura primero y no lo resinas no esto es epoxi esta plastilina epoxica que endurece y ya puedes pintar o decorar directamente sin necesidad de reproducción ¿cómo trabajas el epoxi sin que se te haga duro rápido? te digo yo lo generalmente lo trabajo por partes primero bueno hago mi esqueleto de alambre y modelo y modelo el brazo me voy con la otra parte me modelo el otro brazo y me voy como por por etapas para trabajarlo rápido y que no haga material de más y se me echa a perder ok y eso está interesante y luego el Java de Hot es un Java de línea de Black Series pero la parte de abajo el trono de Java ese lo hiciste tú basándote en qué ¿cómo te basaste para hacer ese? pues tomando referencias igual de de la película de algunos otros modelos como los los Hot Toys me aventuré a hacerlo porque pues el Java te lo vendían así muy pelón como sin chiste ¿no? entonces si le hace falta su su base inclusive porque el que vendieron para Comic Con no traía la base nada más traía como la pipa y pues la verdad es que lo vendían bastante caro entonces pues sí pues me voy a hacer mi trono de Java entonces traté de hacerlo lo más parecido y fiel al modelo original y sobre todo con detalles ¿no? le puse como sus cojincitos le hice aquí su plato de manjares la pipa igual fue toda esculpida porque no tengo el original le hice sus mantitas o sus tapetes aquí yo le puse una especie de cloaca para la baba que escurre supongo la idea la idea era ponerle ahí como unos cráneos o monstruos y hasta se desprende porque tuve que que hacerlo por separado para poder sacar el molde ok y luego eso que más tiene en la parte de abajo le hiciste sus sus esquinas sus gárgolas las gárgolas que igual están bien 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 hechas ¿las hiciste también a mano las diseñaste a mano o las esculpiste a mano? de estas si me baseé en una figura que tengo porque si estaba muy muy pequeño en los detalles entonces ya me ahorra un poco ese paso pero digo al final ya todo en conjunto pues si si da un buen resultado si no y se ve bonito además si se ve como para poder tenerlo en un en un diorama que se vea padre luego ah ya esa figura que hiciste que yo confundí y me van a matar si digo con quien lo confundí no voy a decir pero esa figura es la figura que viene de hecho con el Java pero la hiciste muy grande no queda con este bueno es que ya fue una escala más real es como de tamaño original entonces esto sería un 1-1 si podría decirse porque la verdad no conozco muy bien la proporción del personaje pero bueno trato de hacerlo lo más parecido a la realidad y ¿cuánto te tardaste en hacer eso? pues mira con esa pieza me tardé alrededor de dos meses y es epóxica también es epóxica porque tiene un proceso por ejemplo la parte de interna tiene este alambre tiene papel periódico para generar volumen tiene una coraza de bandas de yeso para generar este la rigidez y luego ya tiene la epóxi para hacer el esculpido esto si fuera de puro epóxi no lo levantas no yo creo que así pesa como 20 kilos así pesa 20 kilos y rellena de periódico más o menos luego estas dos que bueno desde que las vimos allá abajo es así que bonito esculpes tortugas ninja tus favoritas al final de cuentas de tus eros favoritos de la infancia te decidiste hacer dos ¿cuándo vienen las otras dos? pues no sé nada más que me autorice mi patrona todos estamos apegados a eso los casados estamos apegados a la autorización del patrón y no podemos hacer nada sin esa autorización pero estas figuras ¿fueron tus dos favoritas? pues digamos que fueron las primeras dos que hice Miguel Ángel que es como mi tortuga favorita y luego ya me aventé a ser Donatello pero si está pendiente todavía Rafa y Leonardo la mía mi favorita es Miguel Ángel toda la vida por los chacos a mí me gusta que que es como el más irreverente el más chistosón entonces cada uno tiene su personalidad pero bueno oye ahora esta es tu parte creativa de voy a hacer algo que no existe y quiero tener que bueno no sé cuando uno hace algo para sí mismo es como pero yo lo hice y no es original pero cuando alguien más lo ves así de tienes algo increíble y único ¿no? y para nosotros es de esa forma pero también luego te inclinaste como bueno ya hay algo que existe pero quiero que se vea más híjole la palabra no la puedo decir pero que se vea más más fuerte más no sé así muy rudo y luego agarraste un halcón milenario que te dieron para hacer un trabajo antes de que lo enfoques ahí amigo así es como viene más o menos el halcón milenario en esos colores así como muy grisáceos muy ¿no? que de hecho es esta cajita que está aquí para que ustedes lo puedan ver es muy como blanco el halcón milenario es muy sí tiene algunas marquitas así como de suciedad ¿no? de la grasita o el humo pero son mínimas y entonces un amigo tuyo te dice oye échatelo ¿no? para que quede como en la película y te avientas esta maravilla ¿cómo haces esto? ¿cómo llegas de ese plástico a esto que parece que sí viene de una batalla estelar? pues ahora sí que de hecho estamos haciendo la presentación oficial para que lo vea que lo vea bueno tu amigo porque no sé si es tu cliente o no pero tu amigo que lo vea sí pues ahora sí que también fue mucha parte de Blenman quererse aventurar y arriesgarse a customizar una pieza así porque la verdad no cualquiera se anima a imprimirle un grado más de de realismo tal vez ¿no? y pues sí lo que hicimos fue un pues un repintado para que pues se viera que de verdad pasó por una batalla interestelar aquí a lo mejor este es como un nivel si habláramos de un nivel de customización del 1 al 10 ¿este qué nivel sería? híjole yo no te podría contestar esa pregunta y más bien sería este tú como lo ves ¿no? ¿qué calificación le darías a la calidad del trabajo? porque a lo mejor yo he visto algunas otras piezas obviamente son piezas únicas y son diseñadas desde cero no es una customización como tal pero he visto por ejemplo que pintan todas las tuberías de un color y luego acá adentro estos son como siete colores diferentes pero eso es un nivel muchísimo más alto que estás hablando de un juguete que se realizó de esa forma desde un principio y llevar un juguete de plástico perdón que lo diga así para muchos de un bill plástico a un detalle de este tamaño pues si es como como un periodo y un trazo largo o sea por eso te pregunto tú como como del 1 al 10 ¿qué tanta customización le diste tú? pues yo creo que un 9 este porque bueno se trató de hacerlo lo más apegado a la película tratarle de dar ese nivel de que pase de ser un simple juguete coleccionable a ser tal vez una pieza de maqueta eso ya es a un nivel de maqueta o sea ya no no puede ser una escultura porque es plástico y se abre y hace cosas y hace ruiditos creo también pero es una pieza que sí puede perfectamente ponerse en un diorama de Star Wars y se va a ver impresionante sí pues esa era la intención tratar de darle como ese enfoque porque mira también déjame algo para acá me voy a pasar para acá perdón Juan amigos para que podamos ver el otro lado porque lo va a enseñar ahora de la parte oh qué bonito mira la grasa la grasa en las patas no bueno híjole este mira yo tengo uno que vendía mamalucha así chiquitito como el que tienes allá arriba alcanzará un nivel así sí supongo que sí con una buena pintura sí puede llegar algo así sí yo creo que sí le podemos dar por ejemplo tengo ese Slate One igual bien básico y también le doy una retocada más rápida pero pues sí te cambia bastante el panorama el darle vida a una pieza así este acabado de grasa porque realmente no es grasa o sea es algo más cómo se lo das o si agarras grasa y dices eso estaba aquí y ahorita lo sé yo con no bueno es pintura por ejemplo yo utilicé pintura al óleo eso también el óleo le cambia mucho la vista y sobre todo que pues tiene más duración tiene más fijación yo tengo en mi casa un paquetito de pinturas Vinci y esto es porque mucha gente lo pregunta yo puedo customizar con eso o sea podría agarrar una pintura Vinci y decir pues no me va a quedar igual porque no es óleo pero si le puedo dar una vista diferente con una pintura de las más económicas le podrías dar cualquier tipo de retoque con cualquier tipo de pintura igual puede funcionar pero si quieres realmente tener un nivel de mayor calidad y de mayor realismo bueno a lo mejor utilizas una pintura base solvente que bueno está está impresionante ok este por favor si cabe en la cajuela nos lo podemos echar ahí para llevarlo esto es una técnica que usaste a base de óleo y también tiene bueno aerógrafo porque por acá tiene todo su equipo de aerógrafo está maravilloso supongo que aquel también está aerografiado y todas las piezas que has hecho han estado en ese mismo tenor y pues la verdad es que es preciosísimo lo que nos enseñas Marcos es increíble ojalá un día haya tanta o tengas tanto material como para hacer una figura mía en tamaño natural estaría a lo mejor mucho periódico estaría padre muchas gracias Marcos muchísimas gracias no hombre gracias a ustedes y pues son bienvenidos el día que queda un día vamos a venir pero a jugar nomás con tus figuras muchas gracias hombre amigos y pues a ustedes también muchísimas gracias compartan este video síganos en redes sociales ya saben todo lo que tienen que hacer vernos todos los programas que tenemos gracias a Bernardo que está en la cámara yo soy Juanma y pues esto fue juegos juguetes y coleccionables nos vemos en la siguiente adiós 5 y y Gracias.